Yo quiero estar, yo no quiero estar, yo no quiero estar, yo no quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar, yo no 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 quiero estar. conmigo de tu bienestar conmigo de tu gloria conmigo de tu presencia en el mundo de tu bienestar conmigo de tu bienestar conmigo de tu bienestar conmigo de tu bienestar conmigo de tu bienestar